Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos por aquí para la clase? ¿Listos, listos? Vamos a ver quiénes están por ahí conectados. Ahorita se vienen ya conectando, ¿verdad? Hoy me retrasé unos minutos más porque tuve un corte con Zoom. También comenzando la clase, pues nos sacó a todos, a todos los de la clase. Entonces, pues para que no me quedara ahí pendiente, ¿verdad? Porque la clase debe de ser de la hora completa. Pues entonces les repuse por ahí dos minutos más. Entonces, por eso, pues me conecté un poquitito más tarde, ¿verdad? Únicamente eso. Por lo demás, pues esperemos que podamos desarrollar la clase con normalidad. Ya ha caído una fuerte tormenta. No sé si fue solo en San Salvador o afueritas o qué, ¿verdad? Y en algunas zonas, pues inclusive, pues se quedó sin energía eléctrica, ¿verdad? Pero por lo demás, pues todo bien. Este día terminamos. Terminamos ya lo que es. Vamos a ver, aquí estoy trabajando con las validaciones. Aquí tengo otra plantilla. Vamos a ver, aquí tengo que cerrar. Este día terminamos ya lo que es la tercera sección de este curso. Así es que... Vamos a ver, espérenme que me cerré inclusive aquí. Ya nos va a cargar. Así es que... Pues ya vamos finalizando, ¿verdad? Ya vamos avanzando y vamos finalizando. Este día terminamos. Por aquí tengo ya el ejercicio de las macros. Este día terminamos lo que es. Está algo lento mi navegador. Este día terminamos... Ya lo que es la tercera sección del curso, ¿verdad? La próxima semana terminamos ya lo que es la cuarta sección. Miren, en la cuarta sección vamos a trabajar con los formularios. Y hoy terminamos pues con el tema de las macros. Miren, con el tema de las macros es bien delicado, ¿verdad? Los equipos por protección, porque a través de las macros pues podemos descargar virus, ¿verdad? Software mal intencionado. Pues por eso las macros, los equipos los bloquean, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la plantilla para este día. Miren, la plantilla que tenemos que descargar para trabajar este día, ¿verdad? Yo ya la tengo por acá. Me quiero ir cerrando de todo lo que tengo por aquí. Yo ya la tengo por acá, miren. Y aquí tiene este mensaje de seguridad, ¿verdad? Que dice riesgo de seguridad. Microsoft ha bloqueado la ejecución de macros, porque el origen de este archivo no es de confianza. A pesar de que esté descargado, ¿verdad? De la plataforma, pues al equipo le parece que no es un lugar de confianza. Y por eso se lo bloquea. Y eso nos puede pasar muchas veces, ¿verdad? Cuando descargamos o abrimos documentos en el equipo, pues, que están, que tienen incluidos macro. Pero hay un proceso para poderlo desbloquear y poderlo ejecutar, ¿verdad? ¿Quiénes descargaron ya esta plantilla y tienen este mensaje? ¿Les aparece? ¿Hola? Sí, yo una tarde lo descargué y sí me salió. Sí les aparece, ¿verdad? Y no es, miren, no es que le va a quitar, porque aquí lo puede cerrar, vea. Aquí lo va a cerrar, ¿verdad? Y usted dice, ah, pues no, pero yo ya se lo quité. No, allí no se lo ha quitado. Ha ocultado el mensaje de que no puede ejecutar la macro. Pero, ¿cómo va a comprobar que no va a poder ejecutar la macro? Pues, se tiene que venir a la pestaña programador, ¿verdad? Pestaña programador y acá, donde dice macros, si intentamos, uy, aquí hay un montón. Si intentamos ejecutarla, tengo abierto el otro libro. Si ustedes se vienen acá e intentan ejecutarla, ¿qué es lo que les dice? Vámonos a programador y acá en macros, ustedes intentan ejecutarla, macro, por ejemplo, esa. Y les va a aparecer eso, miren, ¿ese mensaje les aparece? Es que yo no tenía activado tampoco la pestaña programador, usted primero. No la tiene. Yo creo que eso no viene activado. No, no, no viene activada. Muy bien, Gerson, gracias. Vamos a ir a activar, miren, de aquí en adelante, en las próximas semanas, necesitamos esta pestaña programador. Esta pestaña, pues, no viene activa porque ya es para trabajar con macros y lo que son los formularios de Excel y exactamente Visual Basic. Entonces, esta pestaña no está activa. ¿Cómo la vamos a activar? Vamos a hacerlo ahorita. Vámonos a archivo. Opciones. Acá, en las opciones de Excel, busquemos la opción que dice barra, eh, perdón, personalizar cinta de opciones. Acá, en personalizar cinta de opciones, acá tenemos todas las pestañas. Entonces, active acá, hágale clic a ese chequecito de programador, ¿verdad? Porque ustedes la tienen así. Perdón, entonces, hay que hacerle un clic y ahora clic en aceptar y allí le va a aparecer ya activa. Me avisan, por favor, si la pudieron activar. Vamos a, vamos a, aquí vamos a tratar de estar bastante comunicados de aquí para allá en estas clases, porque ya inclusive el lunes comenzamos a trabajar con formularios de Visual Basic y, y si no, yo voy a estar avanzando y usted después me va a decir, no, me quedé desde el principio, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo que yo comience a grabar ahorita una macro y si ustedes no tenían descargado el programador, pues entonces no, no lo iban a poder hacer, ¿verdad? Entonces, me dicen por ahí los demás participantes si ya lo pudieron activar la pestaña programador o si ya la tenían activa, ¿verdad? Porque por lo menos Gerson me dijo que no, que él no la tenía activa, pero no sé si los demás ya la tienen activa. Bueno, voy a continuar entonces. Fíjense que las macros, los equipos las bloquean, ¿verdad? Por lo que le estaba comentando, ahí puede descargar virus, software malintencionados, que tal vez lo que quieren es causarle daños en el programa, en sus archivos, ¿verdad? Entonces el equipo lo restringe y no nos permite ejecutar las macros. Por ejemplo, este archivo que ustedes han descargado ya tiene una macro. Gracias, Marcela, ya la activó también. Bien, esto es este, esta plantilla que ustedes han descargado trae dos macros. Una está guardada para realizar este ejercicio. ¿Qué es una macro? Pues una macro es, acá está una grabadora de macros. Vamos a leer la información para que vayamos entrando ya en el tema. Ya que la fuimos a activar. Dice, dice capacitar a los estudiantes en la creación de macros para automatizar el tiempo de trabajo en tareas que se realizan reiteradamente o repetidamente. La introducción a las macros. Dice que una macro es una acción o un conjunto de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que desee. Es decir, usted hace una tabla cada, todos los días. Entonces usted hace, comienza a hacer esa tabla y lo está guardando, ¿verdad? Por eso está la grabadora de la macro. Una grabadora, ¿verdad? Lo que ya sabemos que una grabadora sirve para grabar. Entonces, cuando usted inicia, activa la grabadora de macros, ella va a comenzar a grabar todo. Si usted se equivoca, está grabado ese error. Si usted borra un texto, está grabado ese error. Pero lo ejecuta en una milésima de segundo, que usted no va a estar viendo esos errores así, ¿verdad? Entonces dice que la macro es una acción o conjunto de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que desee. Cuando se crea una macro, se graban los clics del mouse y las pulsaciones del teclado. Después de crear una macro, se puede modificar para realizar cambios menores en su funcionamiento. Imagine que todos los meses crea un informe para el gerente del departamento contable. Desea que los nombres de los clientes, cuentas vencidas aparezcan en rojo y en negrita. Puede crear y luego ejecutar una macro que aplique rápidamente estos cambios de formato en las celdas seleccionadas. Dice, ¿cómo habilitar la herramienta de Visual Basic para grabar una macro? ¿Verdad? ¿Qué es lo que acabamos de ir a realizar? Pues acabamos de activar, ¿verdad? La herramienta programador, la pestaña programador, a donde tenemos el complemento de Visual Basic. Se lo voy a mostrar. Mire, esto es con lo que vamos a trabajar a partir de lunes. Esos cuatro días vamos a estar trabajando acá, ¿verdad? Con muchos códigos que vamos a tener por ahí a la mano. Esto es Visual Basic, ¿verdad? Y esto, pues, es un complemento, ¿verdad? Con Excel. Entonces, esto lo cerramos acá, mire. Y nos quedamos en la ventana de Excel, ¿verdad? Solo cerramos la ventana de Visual Basic. Entonces, dice, ¿cómo habilitar la herramienta de Visual Basic para grabar una macro? Las macros y las herramientas de Visual Basic se pueden encontrar en la pestaña programador. En algunas versiones de Excel, creo, no creo, no recuerdo que no decía programador. Programador dice en las últimas versiones. Si usted tiene una versión ya un poquito más antigua, no recuerdo cómo es que dice la verdad en esa pestaña, pero usted va a identificar que esa es. Dice que está oculta de forma predeterminada, ¿verdad? Como no se activa, no es normal que la gente entre a trabajar en Visual Basic, a crear macros, pues, entonces está desactivada. Por lo que el primer paso consiste en habilitarla. Ya la fuimos a habilitar. Grabar una macro en el grupo de código de la pestaña programadora. Haga clic en Grabar Macro de manera opcional. Podemos escribir un nombre en el cuadro Nombre de la Macro. Podemos escribir un método abreviado para ejecutar o guardar esa macro, ¿verdad? Con una tecla y una descripción en el cuadro de lo que hace esa macro. Realice las acciones que desee automatizar, como escribir texto repetitivo, completar hacia abajo una columna de datos. En la pestaña programador, cuando ya terminemos de hacer todas las acciones, le hacemos clic en Detener Grabación. Y le asignamos el nombre a la macro o ya se lo hemos asignado. ¿Cómo vamos a trabajar con macros grabadas? En la pestaña programador, haga clic en Macros para ver las macros asociadas a un libro, que es lo que yo acabo de hacer. Miren, acabo de venir a hacerle clic al icono de Macro y aquí me muestra. Estos formularios están en el otro libro que tengo descargado, que es el del día lunes. Macros en todo. ¿Por qué me está mostrando las macros de los dos libros abiertos? Porque aquí dice, ¿ve? Mostrar macros en todos los libros abiertos. Entonces lo voy a cerrar, mostrar macros en este libro. Si usted no quiere que una macro se una con otro libro o le genere una interferencia, entonces hay que cambiar esta configuración. Mostrar macros en este libro. Porque aquí me extraño que me aparecieran ese montón. Eso yo hemos abierto el formulario de la plantilla del día lunes para que mostrárselo, ¿verdad? Al terminar la clase. Pero ahorita nos vamos a enfocar en la grabadora de macro. Entonces, acá le va a mostrar las macros. Una macro se llama desempeño, que esa creo que tiene un error. Y la otra se llama macro 1. ¿Cuántas veces la he ejecutado? Cinco, porque la he estado revisando y practicando, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la vamos a ver. Continuamos. Examine la macro y pruébela. ¿Cómo probamos una macro? Pues haciéndole clic en ejecutar. Ahora, si el libro está bloqueado porque ha sido descargado, entonces le va a aparecer ese mensaje que me aparece a mí. Bueno, aquí no sé si me lo va a mostrar. Macro, macro 1, ejecutar. No puedo ejecutar la macro. ¿Qué vamos a hacer? Antes de continuar leyendo, le voy a decir cómo va a desbloquear las macros porque así le va a aparecer las otras semanas. Tenemos que cerrar el libro. Este no lo voy a cerrar porque este es el de formulario. Cerrar el libro y irle a abrir las propiedades al archivo. ¿A dónde le va a abrir las propiedades al archivo? Vamos a ver. Pues usted sabe, bueno, si ya lo descargó y no le ha elegido otro lugar para guardarlo, ¿verdad? Pues automáticamente caen en la carpeta de descargas. Yo creo, este, mire todos los que he descargado, pero voy a creer que este es el último que descargué porque decía macro 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle a este libro? Una opción para desbloquear las macros solo del libro que usted desea abrir es irse a las propiedades del archivo. Clic derecho, propiedades, y acá, mire, aparece que está bloqueado. Este archivo no proviene de otro equipo y podría bloquearse, bloquearse para ayudar a proteger este equipo, o sea, lo ha bloqueado. Entonces, activo esta casilla que dice desbloquear, le hago clic en aceptar y ahora lo abro. Aunque me aparezca el mensaje, aquí está otra vez uniéndose a ese. Mire, ahora ya no me apareció el mensaje, ¿verdad? Ahí tengo ya las hojas, ya no tengo aquí el mensaje y no porque lo eliminara, sino que porque ya está desbloqueada la macro. Ahora, antes de activarla, quiero mostrarle otra forma. Si usted recibe muchos correos que traen macros, no porque traen virus, que traen esos archivos, ¿verdad? Los tiene que descargar de algún correo, de algún drive donde los suben compartidos y el equipo se los bloquea. Otra opción que puede utilizar para no estar desbloqueando cada uno de los archivos es irse a las opciones de internet. Las opciones de internet se encuentran, la busca aquí en la lupa, miren, opciones de internet. Aquí están, miren, en las opciones de internet, ¿verdad? Usted lo escribe ahí en la lupa, en el buscador de Windows y viene a abrir ese cuadro de diálogo de las opciones de internet. Acá donde dice seguridad, usted va a elegir de estos cuatro íconos el que dice sitios de confianza. Posteriormente, clica en sitios y acá dice, mire, puede agregar y quitar sitio web de esta zona. Todos los sitios web en esta zona usarán la configuración de seguridad de la zona. Agregue el sitio web de la zona D. Podría agregar ahí, ¿verdad? La dirección de inglés corporativo porque de ahí voy a estar descargando las plantillas y entonces le estoy indicando al equipo que esos archivos son seguros, no vienen de zona desconocido y por lo tanto es que me desbloqueen las macros, ¿verdad? Eso sería, como le digo, si lo quiere hacer así como que usted, pues para que no le toque todos los días estar desbloqueando archivos que usted utiliza. En caso contrario, pues basta con que los vayamos a descargar y les hagamos clic derecho, descargar, desbloquear, ¿verdad? Continuamos. Examine y pruebe la macro. Dice, para modificar una macro en el grupo código en la pestaña programador, haga clic en macros, seleccione el nombre de la macro y haga clic en editar. Esta acción hará que se inicie, pues el editor de Visual Basic, ¿verdad? A través de código se tiene que modificar. Observe el código y vea de qué manera las acciones que ha grabado aparecen como código. Experimente con el código, cierre el editor, pues si nosotros sabemos de código lo vamos a poder modificar, pero si no, no. Cuando la macro da, para poderla modificar, pero ahí sí son bastantes códigos, ¿verdad? Esta no es tan fácil, la verdad. Ejecutar la macro desde la pestaña programador. Ahora, para guardar los libros de Excel que tienen macros, no deben de quedar guardados como el formato, ¿verdad? De Excel con la extensión XLSX, sino que guarde el libro de Excel con macros en el cuadro de diálogo de guardar como en la opción tipo, seleccione el formato del libro de Excel habilitado para macros. Si nosotros un libro en el que tenemos macros, se fijó, aquí le quiero mostrar dónde estaba la carpeta descarga, mire. Extensión de Excel, extensión de Excel, XLSX. Esta es la extensión de los libros. Extensión de las macros, habilitado para macros. De nada sirve si usted se pone en un libro a hacer muchas macros, a practicar muchos formularios que también llevan macros, ¿verdad? A través de Visual Basic, porque acá lo quiero ver, acá está descargado el formulario, mire, formulario de usuario también con macros, ¿verdad? Y que a la hora de guardarlo, usted lo guarde, si usted lo guarda con el formato acá, archivo, guardar como, tenemos que abrir el cuadro de diálogo de guardar como, acá está, mire. El tipo, este es el formato del archivo, ¿verdad? De libro, libro de Excel habilitado para macros. La extensión normal que le colocamos es libro de Excel, ¿verdad? Pero en ese momento pierde las macros. Entonces, si usted ya trabajó, lo modificó y desea guardarlo con otro nombre o en otra unidad, pues entonces tiene que venir a habilitar libro, el formato del libro de Excel habilitado para macros. Todo esto es básico y es importante a la hora de trabajar con las macros. Venimos de nuevo. Vámonos a la plataforma. Aquí nos está diciendo cómo la guardemos, ¿verdad? Aquí están las imágenes de la pestaña programadora. Acá está el cuadro de diálogo donde vamos a guardar la macro, grabar macro, mire. Y por acá está el video. Ahí van a ver, inclusive acá en el video me aparece el depurador, se llama, ¿verdad? Depurar o finalizar cuando la macro me da un error. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con el tema, la introducción a macros. Si hay tareas de Microsoft Excel que realizamos reiteradamente, puede grabar una macro para automatizarlas. Una macro es una acción o un conjunto de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que desea. Cuando se crea una macro, se graban los clics del mouse y las pulsaciones de las teclas. Después de crear una macro, puede modificarla para realizar cambios menores en su funcionamiento. Por ejemplo, imagínese que tenemos todos los meses que crear un informe para el gerente del departamento contable. Desea que los nombres de los clientes de las cuentas vencidas aparezcan en rojo y en negrita. Puede crearlo y luego ejecutarlo una macro para que aplique rápidamente estos cambios de formato en las celdas seleccionadas. Vamos a hacer un ejemplo con esta plantilla de trabajo. Primero, te recuerdo que debes de activar la pestaña programador porque esta es la pestaña que nos permite trabajar con las macros. No está activa de manera predeterminada en Excel. Debes de activarla a través de la pestaña archivo, opciones y en personalizar cinta de opciones. Mira, debes de activar su casilla de verificación para que esté activa dentro de la ventana. Hacemos clic en aceptar y ella aquí ya está activa. En los íconos que encontramos dentro de esta pestaña, en el grupo de herramientas de código, tenemos la opción para grabar una macro, macros y para ir a trabajar con los códigos de programación porque nos abre el editor de VisualPase. Las macros son modificadas a través de VisualPase. Eso lo veremos en la siguiente sección. En esta clase únicamente vamos a trabajar lo que son las macros grabadas. Tengo este cuadro de datos y tengo estas otras hojas en blanco. La elaboración de alguno de estos datos de este cuadro ya lo he grabado previamente como una macro. Podemos ver a través del ícono de macros. Mira, aquí te dice que muestra, a través de este ícono, dice muestra la lista de macros con las que se puede trabajar. Cada macro que realicemos va a quedar grabada, va a quedar guardada para posteriormente ejecutarla. Por ejemplo, yo ya tengo la macro que se llama desempeño. Mira, le hago clic en ejecutar y de esta manera se va a activar. En algún momento puede ser que las macros nos presenten algún error. Dice error nuevo en el tiempo de ejecución. Le damos entonces finalizar. Este tipo de errores son comunes cuando trabajamos con las macros. Veamos en la siguiente hoja. Entonces vamos a activar la macro que la he nombrado como macro 1. Mira, ejecutar. Esta no nos presenta ningún error y me crea el informe parecido al que se encuentra en la hoja llamada desempeño. Este lo hemos activado, ¿verdad? En la hoja 6. Únicamente he aplicado lo que son opciones de formato. No he completado los nombres, departamentos. Principalmente a la hora de grabarla me dediqué a lo que es elaborar su estructura. También podemos incluir dentro de las macros lo que son ya las funciones. Mira, el desempeño en este caso ya está en esta celda estructurada lo que es una fórmula para obtener el desempeño de los vendedores de las ventas tomando como punto de referencia la meta por el vendedor que son los 25.000. Ya te mostré cómo ejecutar una macro. Ahora te voy a mostrar en la siguiente hoja cómo vamos a grabar una. Mira, primero tienes que tener claro qué es lo que vas a hacer antes de comenzar a grabar una macro porque una vez que comienzas todo lo que estás ejecutando va a quedar grabado. Activamos aquí el botón grabar macro. Dice, graba macro. Los comandos que realiza se guardarán en la macro para que los pueda volver a ejecutar. Aquí va a estar indicándonos que está grabando, ¿verdad? También el botón para detenerse se va a activar una vez que comencemos a grabar nuestra macro. Entonces voy a activarla para comenzar a grabar y voy a realizar algunas acciones de combinar y centrar para que posteriormente podamos ejecutarlas. Una vez que hemos decidido grabar una macro, ¿verdad? Tenemos que asignarle un nombre para poderla identificar y seleccionar a dónde lo vamos a guardar. En este caso lo voy a asignar en lo que es este libro. Puedes agregar una descripción, puedes establecer una combinación de teclas, va a ser la tecla control más la tecla con la letra que tú agregues, ¿verdad? Y el nombre de la macro, en este caso, como ya tengo un ejemplo, le voy a colocar macro 2. Aceptar. Ahora, como puedes ver, me está dando un error. Veamos, creo que no podemos dar espacio dentro de lo que es el nombre de la macro. Ahora sí, hemos comenzado a grabar. Mira, el botón de grabar ahora se ha cambiado a detener. Entonces, todo lo que yo haga en este momento va a ser parte de esa macro. Vamos a ver, he seleccionado un número determinado de columnas y le voy a cambiar el ancho. Mira, le voy a aplicar un color, un formato, una pestaña inicio, los estilos de celta. Quiero aplicarle un color. Vamos a ver, este color lo vamos a aplicar. Mira, y voy a detener la macro. ¿A dónde la voy a detener? Aquí la puedo detener. Mira, este botón que dice listo se activa para poder detener la macro. Pero vámonos de nuevo a la pestaña programador y ahora vamos a ver nuestra macro en el listado que aparece. Mira, la última que quedó grabada es desempeño. En vista de que no podemos escribir palabras con espacio, pues puedes utilizar lo que es el guión bajo para separar los nombres en caso de que le quieras poner un número o un número, un número, perdón, acompañado de un nombre, ¿verdad? La macro 2 es la que acabamos de realizar, entonces le vamos a hacer clic en ejecutar. Si la ejecuto aquí mismo no voy a ver ningún cambio, entonces debes de ejecutarla en otra hoja para que pueda ver qué es lo que va a hacer. Mira, macro 2, ejecutar. Esto es las tareas que podemos asignar, ¿verdad? Grabar con una macro. Tal y como te lo decía al inicio, se utilizan las macros para guardar tareas repetitivas que vamos a estar ejecutando de manera consecutiva. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel avanzado. Muy bien, ahí teníamos el video, ¿verdad? Del ejemplo con las macros. Y pues ya sabemos cómo vamos a habilitar, ¿verdad? Si este es mi libro de macro 5, ya lo descargué 5 veces. Me confirman por ahí los que van a trabajar, ¿verdad? Van a ejecutar las macros si pudieron desbloquearlo para que lo puedan trabajar, ¿verdad? Porque si no, aunque graben la macro, no la van a poder ejecutar. Si les quedó claro que tienen que ir, cerrar el libro, buscarlo en la carpeta de descargas y ahí hacerle clic derecho propiedades, desbloquear. Si ya lo tenemos desbloqueado, entonces ya podemos ejecutar la macro. Yo aquí tengo este de desempeño, se llama esta hoja, esta se llama macro 1, macro 2. Entonces me vengo a la pestaña programador y ahora quiero saber cuáles son las macros que tengo. Esta macro de desempeño tiene un error. Yo ya la estuve ejecutando y me pasa el depurador. Vamos a ver. Miren. Ahí me activa el depurador. ¿Qué es lo que me indica esto? De que la macro tiene un error. Si yo le doy depurar, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Me va a abrir la ventana de Visual Basic y me va a activar, ¿verdad? Me va a marcar a dónde está el error. El error en esa macro es este. Miren. Macro. Macro que, ¿en qué hoja? Cheese, ¿verdad? Cheese es el nombre de la hoja. Entonces, esa macro está grabada en la hoja que se llama macro 1. Y no sé por qué ahí no se puso el número 1 en ese nombre. Aquí se revisan las macros. Aquí, a través de todos esos códigos, ¿verdad? Está indicando las ventas del año, lo que yo he colocado, el rango de celda G7, las columnas AA. Aquí, pues, como todo esto es en inglés, ¿verdad? Ahí está indicando las selecciones que hice, el ancho de las columnas que apliqué. Y aquí, pues, a donde lo vine a corregir, está el nombre de la hoja donde está guardado esa macro, ¿verdad? Hay gente que le gusta trabajar mucho con códigos de programación y todo eso, pues, ellos trabajan mucho, la verdad, esto, y les gusta, ¿verdad? Yo soy poca para los códigos, pero los formularios me gustan, las macros me gustan. Entonces, más o menos trabajo un poquito acá, ¿verdad? No le voy a decir, sí, soy la experta, y aquí dice tal y tal, porque no le mentiría, ¿verdad? Pero sí, un poco, ¿verdad? Entonces, ahora que ya la corregí, quiero ver si ese es el error. Vamos a ver, aceptar. Voy a abrir una nueva hoja de cálculo y la voy a venir a ejecutar. Quiero ver si aquí ya no me va a dar ese error. Me lo vuelve a tirar, entonces, no es ese el error, ¿verdad? Si le doy finalizar, aquí me tiró otro dato, mire, le doy finalizar, ¿verdad? Pero por lo menos me la deja, ventas de año, ahí tiene un error y entonces no se arregla con eso. Macro 1, pensé que era el nombre de la hoja, macro 2. Vamos a ver, aquí agregué ya esta hoja. Quiero agregar una nueva hoja y ejecutar este de desempeño. Vamos a ver ahora la macro 1, mire, aquí nos va a aparecer el listado de macros que tenemos. Entonces, la de desempeño me hace ese formato, pero tiene ese error, ¿verdad? Entonces, esa debería de eliminarla para que no me esté generando eso y trabajar ahora con la macro 1. Ahí está. ¿Qué vale es el error que tiene? Que lo mismo están haciendo las dos macros, por eso quizás tiene ese error, ¿verdad? Entonces, para evitar, vamos a ver, modificar. Esta debe eliminar. Acá, mire, desea eliminar la macro desempeño. Sí, porque me está generando, esta está bien, pero me viene a generar esto, ¿verdad? Para eliminar, me viene a hacer eso todo mal, mire, desempeño, desempeño, número, nombre, hay, número, nombre, venta y desempeño. Y aquí, departamento, o sea que le falta, ¿verdad? Vamos a hacer entonces ahora a grabar una macro, asignarle el nombre y todo eso para poder después ejecutarla. Voy a eliminar esto, ¿verdad? Que ya la ejecutamos y voy a abrir una nueva en la hoja 3. En la hoja 3 vamos a colocar, le voy a cambiar el nombre de una vez. Le voy a colocar el nombre de práctica para así llamar a la macro. Miren, ¿cómo vamos a comenzar? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Antes de activar la grabadora de la macro, usted tiene que tener en cuenta qué es lo que quiere hacer para que a la hora que ya ejecute la macro, ¿verdad? A la hora que ya le está grabando, porque usted se queda y descansa, ahí va a aparecer. Aunque ustedes ya vieron que la macro se ejecuta en segundos, milésima de segundos, ¿verdad? Entonces, no es que ahí le va a aparecer que usted se paró dos minutos a pensar. No, ¿verdad? Pero también debemos de tener ya claro qué es lo que deseamos hacer. Entonces, voy a activar la macro. Miren, ahí es A. Ahora me aparece esto, ¿verdad? El nombre de la macro, pues quiero que se llame práctica. Vamos a ver. La macro se va a llamar práctica. La puedo ejecutar con un método abreviado. No, no me gusta asignarle esto. La macro va a quedar guardada únicamente en este libro. Y una descripción puede ser actividad de la clase. Actividad de la clase. Mira. Ahí está. Entonces, cuando yo le dé a aceptar, se va a comenzar a ejecutar, ¿verdad? A guardar ya todos los clics y todo lo que yo haga. Aceptar. Mira. Aquí cambió ya el botón, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo esté haciendo en este momento, pues la macro lo está guardando. Todo eso que cambio, ¿verdad? Del teclado y de todo, la macro lo guarda. Que voy a cambiar el... Le hago clic afuera. Que vengo a cambiar el tamaño de la letra. Y aquí también está. Mira. Aquí le va a aparecer. Haga clic en detener. En el caso que queramos detener esa macro. Vamos a cambiar el ancho de la columna. Se lo vamos a poner a 6. Mira. Vamos a hacer por acá así como una cuadrícula. Le vamos a aplicar todos los bordes. Y voy a detener la macro. Si no quiere irse a programador, la puede detener acá. Ahí la macro se ha detenido. Hasta ahí se grabó. Vámonos ahora a verla. La pestaña programador. Macros. Ahí está. Como eliminé la de desempeño, ¿verdad? Ahora tengo la de la práctica. Por eso es que dice en el concepto que se guardan las macros, ¿verdad? Con procesos que realizamos a menudo. Como crear horarios, tablas, etcétera. Y de esa manera, pues usted ya solo lo viene a ejecutar. Abro una nueva hoja. Y vengo a ejecutar mi macro que se llama práctica. La descripción, una actividad de la clase. Ahora, si nosotros ya son documentos que estamos elaborando, pues usted ahí le pone, ¿verdad? Tablas con entradas, tablas con salidas. Lo que se refiera a la macro que usted ha realizado. Ahora le hago clic en ejecutar. Y de esa manera, ahí tengo ya la tabla, ¿verdad? Y lo que hice. Si ustedes se fijaron, a la hora de grabar la macro, ¿verdad? Cambié el tamaño del texto y todo. Pero así como ella la activa de rápido, pues todo eso nosotros no lo vemos, ¿verdad? No vemos en qué momento vine a cambiar el ancho de las columnas, sino que únicamente vemos en ese segundo que lo ejecuta. Mira. Así, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, en un pistileo, ya está todo el formato. Ahora, si eso tuviera sobre una macro, ¿podemos continuar? Sí, ¿verdad? Ahora que yo ya tengo todo esto y, por ejemplo, aquí deseo llenarlo de información, pues entonces inicio, ¿verdad? Ya desde donde me quedé con la macro. La macro práctica me hace esto. Entonces, pues tendría que hacer, comenzar a grabar de nuevo e introducir datos en esto. Ahora bien, quiero saber cómo vamos los que están por aquí conectados, ¿verdad? No sé si tienen problema con el internet o si está lloviendo, porque en algunas zonas alguien reportaba por ahí que estaba aún lloviendo, ¿verdad? Porque hay pocos participantes conectados. Pero inclusive aquí en la zona donde yo resido, pues no tuve energía eléctrica desde las seis y media hasta un cuarto a las ocho. Pensé, de hecho, que no iba a poder dar la clase porque ya había hasta reportado, ¿verdad? Que no tenía energía eléctrica, pero un cuarto a las ocho, pues ya la luz se restableció y entonces pude dar la clase. Entonces, no sé si por algunas zonas, pues sé de algunas zonas a donde la luz se baila que ya no llega hasta el siguiente día. Entonces, no sé si será ese el problema. Ahora, no sé, los que están conectados, si me dicen si hicieron la macro o cómo van con esto. Ok, Gloria dice que sí, ¿verdad? Se perdió lo de la grabación. Ya voy a hacer otra, Gloria. Se perdió lo de la grabación. Ya ven que sí. O sea, aquí donde yo vivo, la tormenta fue de seis y media, siete y media, pero se van moviendo, ¿verdad? Entonces está cayendo fuerte en otra zona. Gracias, Gloria. Yo con gusto repito los procesos cuando alguien me dice que se quedó, ¿verdad? Vamos a ver, ¿alguien más? Andrea dice que su inter está lento, ¿verdad? Pues sí, ha sido una noche de tormenta fuerte, ¿verdad? Por suerte tenemos inter y tenemos luz, no le digo, por poco ella no daba la clase. Entonces no lo está pudiendo, me imagino, realizar, Andrea. Los demás, ¿cómo van? ¿Cómo van? Muy bien, Marilyn. Dice que en su caso le salió, ¿verdad? Algunas acciones y lo grabó. Muy bien. No es necesario que hagamos algo como lo que yo estoy haciendo, solo que usted active su grabadora y comience a colocar, ¿verdad? Información. Y de esa manera usted está viendo que la macro le está funcionando. Comienzo de nuevo, ¿verdad? Quiero ver, vamos a ver. Voy a colocar uno, dos, tres, aquí los meses del año. Vamos a ver esto. Voy a cambiar entonces el ancho de las columnas. Voy a introducir acá números y acá los meses y comienzo a grabar la macro. Mira, me vengo, ¿verdad? A grabar la macro. Nos va a aparecer acá con el nombre de la macro dos. No, yo quiero que sea la continuidad. Si aquella se llama práctica, pues entonces, esta que se llame, aquella es la práctica y entonces esta va a ser la práctica uno. Bueno, recordemos que no podemos, perdón, no podemos darle espacio a los nombres, ¿verdad? De las macros, entonces no lo vamos a colocar. Hoy no voy a poner ni descripción ni nada. En este libro es lo recomendable que se ejecuten. Aceptar. Ahí se está ya guardando la macro, ¿verdad? Entonces ahí voy a colocar número. Vamos a ver. Uno, dos, y aquí los voy a arrastrar hasta donde llegue, miren. Y acá voy a colocar los meses. Enero. Como Excel entiende que quiero trabajar, ¿verdad? La serie de relleno, septiembre, octubre. Vamos a ver, le voy a cambiar el ancho porque no nos va a acabar, ¿verdad? Mostrar. Uy. ¿Qué pasó que no vieron? Aquí está, ancho de columna. Le voy a colocar ocho. Ahí está, octubre. Me hace falta por acá, ¿verdad? Noviembre. No lo voy a arrastrar. Noviembre y diciembre. Dos más. Ancho de columna. Ocho. Todos los bordes. Ahí están. Le aplico a esto, estilo de celda. Vamos a ver, abril y mayo. Creo que estamos bien. Detengo ahora la grabadora. Vamos a ver, esta no cabe. Le hacemos doble clic. Y ahí se va a ajustar. Y ahora voy a detener la macro. Ahí está, ¿verdad? Vamos a ver. Diego. Diego, ¿y por qué no me escribió antes? Vamos a ver. Diego, tiene que irse a la carpeta de descarga. Vamos a ver. Abra aquí el explorador de archivos, Diego. Cuando descargamos de la plantilla de inglés corporativo, descargamos desde ahí, ¿verdad? Los archivos, las plantillas que vamos a utilizar, pues se quedan acá, ¿verdad? En la carpeta de descarga. Entonces, lo tiene que cerrar primero, Diego. Lo tiene que cerrar y lo viene a buscar acá con el nombre de macro. A lo mejor dice uno o a lo mejor dice dos. A mí me dice cinco porque cinco veces le he descargado, mire. Entonces, ahí ya cerrada, Diego le hace clic derecho, ¿verdad? En este menú desplegable que se abre, le hace clic en propiedades. Y acá, Diego, esa no le he desbloqueado. Mire, suerte. Y acá le viene a hacer clic en desbloquear. Clic en aceptar y ahora la abre y ahora va a poder trabajar con las macros. Muy bien. Me confirma si le funcionó, Diego, para que podamos continuar. Mire, es que ustedes no sé por qué no escriben desde el inicio. Yo le dije, ¿verdad? Ahí, pues, cuando alguien se conecta, mire, acabo de conectarme y no estuve en esto. Y entonces, no sé qué es lo que ha hecho, ¿verdad? Yo con gusto lo vuelvo a hacer. Y ahora creo que Gloria ya vio, ¿verdad? Cómo grabé esta otra macro y entonces ya lo va a poder realizar. Ahora, me voy a una nueva hoja porque si aquí en el mismo formato que ya tengo pretendo ejecutar la macro, no voy a ver nada, ¿verdad? Este, no voy a ver que realice nada. Entonces, en una nueva hoja, vamos a ver. Ah, monté la continuidad de la macro en la hoja que ya tenía, pero voy a abrir una hoja en blanco y aquí la voy a venir a ejecutar. De todas maneras, Excel me permite tener 255 hojas y es que no tenemos problema con ir habilitando nuevas. Me vengo a la pestaña programador, perdón, y aquí en macros, ¿verdad? Las voy a buscar, mire. Tengo la de práctica y la de práctica 1. Voy a ejecutar, si ejecuto la práctica 1, ¿qué va a pasar? Probemos a ver qué desorden me va a quedar, mire. Ejecutar. Eso es lo que hace la macro 2, mire. Ejecutemos ahora la 1. La 1 va a venir a montar sobre esto, ¿verdad? Y este número, ¿qué pasó? Vamos a ejecutar ahora la macro... Perdón, esta era la práctica 1. Ahora voy a ejecutar la práctica, la macro de práctica. Ahí está, mire. Pero esto de número no lo tenía. No creo que en ninguno me quedara. Quizás el número de las... Ah, este número me quedó arriba, cabe. Este número aquí, al venirlo a ejecutar, me quedó arriba, mire. Y va en el 6. Vamos a ver. Hoy voy a ejecutar... Ah, es que aquí me lo va a montar. Entonces, ahora voy a ejecutarlo en orden, ¿verdad? La práctica va primero, ejecutar. Ahí está, mire. Y ahora me coloco en la celda fila 6. Y voy a ejecutar la macro 2. Ahora sí, mire. O sea que al ejecutarlas en desorden para crear un formato, pues entonces le va... No en el orden en que han sido grabadas, ¿verdad? En esta celda me había quedado el número porque cuando la ejecuté estaba en la A1. Y en realidad el número lo grabó que lo agregué en la 6, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo en orden para que nos haga los procesos continuos porque este es como un proceso continuo. Bueno, tengo ya dos macros grabadas aquí. Acá podemos ejecutar una función, ¿verdad? Voy a venir a llenar esto con ventas. Con la función aleatorio punto entre. Voy de nuevo a grabar. Mire, macro. No, macro. Grabar macro. Para que me aparezca colocarle el nombre. ¿Cómo se va a llamar esta? Pues como es la continuación, ¿verdad? Práctica. Aquella es la 1, ¿verdad? Esta va a ser la práctica 2. Aceptar. Y desde este momento se está grabando la macro. ¿Qué quiero hacer? Llenar todo eso de números. Aleatorio punto entre. ¿Cuál va a ser el menor? 25. ¿Cuál va a ser el superior? 500. Ahí está mi función. ¿Qué son estas? Ventas. Le quiero poner formato de contabilidad. Ahí está, mire. Detengo la macro. Ahora, para hacer esto, ¿verdad? Tengo que ejecutar tres macros. Está bien, Diego. Está bien. Sí, pero, como le digo, pues imagínese y no pregunto nada. Casi terminamos la clase y usted no me avisa para poderle ayudar, ¿verdad? Yo me detengo. Yo sé que a veces estoy hablable, pero cuando yo veo el mensaje, el chat, yo me detengo y lo hago porque que tal y termino la clase y usted nunca me dijo, pues no lo puede practicar, ¿verdad? Muy bien. Voy de nuevo en una hojita en limpio y ahora ejecuto mis tres macros. Programador. Primero va a la práctica, ejecutar. Después va a la práctica uno, ejecutar. ¿A dónde me quedé? Aquí creo que debe haber la tercera macro. Práctica dos, ejecutar. Mire. Con tres clics, ¿verdad? Realizamos lo mismo. De ahí viene el concepto de las macros. Mire. Una macro es una acción o un conjunto de acciones que se puede ejecutar todas las veces que desee. Cuando se crea una macro, pues se graban todos los clics y todo lo que hacemos, ¿verdad? No, no significa que por eso tenemos que hacer una macro de diez minutos y no lo vamos a detener. La podemos detener y continuar en un orden, ¿verdad? Llevar un proceso continuo y a la hora de ejecutarla, pues también llevar un proceso continuo para que el resultado que nos dé sea este. Preguntas, dudas, comentarios. Recomendaciones, la próxima clase, bueno, los que no han estado por ahí, los que no han estado por ahí conectados o han tenido mala señal, ¿verdad? Para poder trabajar. Si usted nunca ha trabajado con macros o con Visual Basic, le recomiendo que comience, que vea el video, ¿verdad? Y que vaya ya viendo todo este entorno, porque la otra semana, vamos a ver, aquí, por aquí, dejamos ya las macros. Esto es la introducción a las macros. La próxima semana comienzo a trabajar con esto, miren. Formularios trabajados con Visual Basic. Este es un botón que llama un formulario. Formulario de ingreso. Este es un formulario sencillo que lo único que tiene es el texto de bienvenido, bienvenidos a la aplicación de ingreso de datos, una imagen y dos botones. Ingresar. Y aquí ya un botón me lleva a otro formulario. Formulario de recursos humanos. Esto no está terminado. Esto le falta, ¿verdad? Crear acá los espacios para que se ingresen y colocarle los códigos a estos botones, porque este botón aceptar no sirve, ¿verdad? Y no realiza la, bueno, pero como tampoco hay acá a dónde va a colocar los datos, ¿verdad? En cambio, el botón de cancelar, ah, tampoco, ninguno de los dos los tiene. ¿A dónde se hacen estos formularios? Acá, miren. En Visual Basic. Acá, si usted abre Visual Basic y tiene dos, tres libros abiertos, acá le va a aparecer toda la información. Acá está la información del libro de Macro 5 y por acá está la información del libro de formularios. ¿Cómo se llama? Quiero ver cómo se llama este formulario de usuarios. Se llama este libro. Aquí está la información. El formulario que le acabo de mostrar. Ah, bueno, este es otro. Bueno, que no le hice el botón para llamarlo. Vamos a ver el formulario dos. Este es el formulario que le acabo de mostrar. Esto vamos a venir a hacer ya el día lunes, ¿verdad? Vamos a comenzar ahí con lo básico que es, ¿cómo se hace esto? Pues en esta cuadrícula se comienza a dibujar. Y el formulario tres es este, miren. Este panel en Visual Basic es muy importante. Si por algún error usted lo cierra, ¿verdad? Este panel lo va a activar acá en la pestaña Ver en la opción de explorador de proyectos. ¿Cómo se hace un formulario? Bueno, por aquí está, por aquí está, a ver, botón, ver, insertar acá, miren. En insertar los formularios en Visual Basic se llaman User Form. Y esto es a donde lo vamos a comenzar a hacer. Con esto iniciamos ya el lunes, ¿verdad? Y aquí tiene que abrir ya las cuadros de herramientas para comenzar. Aquí se mueve, estos cuadritos se deben de mover, ¿verdad? Aquí se comienza ya a crear las etiquetas y todo lo que le va a colocar al formulario. Como por ejemplo, una dibuja así y ya sobre él viene a escribir, ¿verdad? Pero todos esos botoncitos tienen sus propiedades y todo eso. Entonces, pues así es como vamos a comenzar ya a trabajar. Como le menciono, el día lunes, ¿verdad? Entonces, hay que estar ahí pendiente de la clase, ¿verdad? Y si usted se queda, pues avíseme, ¿verdad? Escriba ahí que yo siempre que escriben, pues vengo a ver. No es que hasta la media hora o termino la clase y nunca vi los mensajes. Porque a veces ahí me están pidiendo que repita un proceso, ¿verdad? Entonces, con esto partimos el día lunes por aquí ya, miren, en la cuarta sección. Vámonos a la última. Se llama Introducción a Macros con Visual Basic. Y comenzamos con los formularios. Formularios de usuarios se llaman esos, miren. Vamos a darle ya un vistazo, aprovechando que tenemos como dos minutos. Ahí está, miren. La creación del formulario y aquí lo va a descargar, que es esa plantilla que yo ya tengo. El día martes vamos a trabajar con los controles del formulario. Esto es donde se coloca aquí, donde dice nombre, teléfono. Aquí es donde se colocan los cuadritos para que las personas introduzcan los datos que acá piden, miren. Control de cuadro de texto, textbook, todo acá es en inglés, ¿verdad? Entonces hay que estar ahí. Aquí se personalizan. Y por aquí está igual, ¿verdad? El video donde lo vamos a mostrar y lo vamos a ir haciendo. Eso es para el día martes. Ya para el miércoles tenemos los botones de controles de los formularios. Aquí están, se trabajan dos tipos de botones, que son los controles de formulario y los controles ActiveX, ¿verdad? Con uno de estos se dibuja para, con cualquiera de estos dos, de estos dos primeros se llaman a los formularios. Tenemos que hacer ese botón para poder llamar al formulario y ponerle código para que lo podamos, llamar. Ahora, la pregunta es, y aquí estaría el código. Aquí está el código para llamar al formulario, miren. Vamos a ver en la ventana de Visual Basic, identifique el número de botón que se ha creado y escriba el siguiente código. Este código, la hoja, la hoja, hoja 3.select dentro del paréntesis y comillas debe escribir el nombre de la hoja a la que desea crear el vínculo. Ahí estamos creando el, ¿qué estoy haciendo acá? Venir a crear este botón, miren. Este botón, asignar macro, editar, quiero verlo en modo, modo propiedades. Las propiedades son para poderlo personalizar. Lo quiero ver con Visual Basic. Vamos a ver, formulario, módulo, la hoja. No lo encuentro aquí, quiero ver. Propiedades, asignar macro. Hoja 3, botón 1, a saber qué número de botón es. Creo que es, vamos a ver, hoja 3, este está haciendo referencia a la hoja 3 en este libro. No le voy a dar modificar porque lo puedo, ver el código estaba acá. No lo encontré. Vamos a ver, ahí, lo seleccioné, ver el código. Aquí está, miren. Load, formulario 2. Ese que estoy llamando es el formulario 2. Entonces, tenemos que estar pendiente de todos estos códigos porque todo esto es lo que vamos a utilizar para llamar esos formularios. Son bastante fáciles. Al principio, sí, como que cuesta un poco, ¿verdad? Bienvenidos, ingresar, cancelar. Cancelar, el botón de cancelar, hay que ponerle el código para que lo cierre. Y al de ingresar, hay que ponerle para que llame al siguiente formulario. Por ahí tenemos que encontrar en la plataforma, tenemos que ir encontrando todos los códigos que vamos a utilizar porque los tuve que haber dejado, los controles del formulario. Ajá, ese botón se llama Label. Aquí está en el control tipo textbox, me permite llenar los datos del formulario. Se llaman textbox. Ajá. El control, botón de comando, command button, vamos a utilizar para llamar al formulario. Para insertar un command button en nuestro formulario, seleccionamos en el panel de herramientas. Y eso, botón, formulario, botón de controles. Aquí tiene que estar bien toda la información que vamos a utilizar. Y si no, pues yo en el momento se la voy a ir compartiendo, ¿verdad? Así es que ya el día lunes comenzamos a trabajar con eso. Yo comprendo que algunos por trabajo, estudio o yo qué sé, se conectan ya tarde a la clase, ¿verdad? Pero imagínense que ya vayamos avanzaditos con un formulario. Ahí sí siento que no mucho vamos a poder regresar y comenzar por los códigos, ¿verdad? Entonces, tratemos de estar ahí pendientes ya la otra semana con todo eso. Ya que es bonito, es interesante, pero sí un poquito complicado si no estamos conectados desde el principio en la clase, ¿verdad? Mañana descansamos, no hay clase. Que tengan un feliz fin de semana. Nos conectamos de nuevo el día lunes para continuar con este curso de Excel avanzado. Feliz noche para todos. Bendiciones.